Te comento la situación. Esta es una obra que la están trabajando desde provincia, desde el área de infraestructura escolar. No es una obra que dependa del municipio. Nosotros hacemos asistencia a todas las entidades públicas, entre ellas la entidad escolar, tanto sea en forma privada o pública, escolar a nivel inicial, secundaria o terciaria. Siempre acudimos a las necesidades vía protocolar, que es mediante una solicitud por nota de ingreso que la realizan los directivos. Nosotros estuvimos en contacto siempre con las escuelas. El primer informe se realizó en noviembre del año pasado, de las situaciones que demandaba el establecimiento. A posterior lo hicimos en enero, febrero, y nuevamente nos llamaron al comienzo del periodo del lectivo. Y la semana pasada, el día viernes, nos llamó la señora directora de la Escuela Tabela para hacer una inspección ocular, porque nosotros actuamos en el rol de policía de obra, sobre las instalaciones y sobre esta obra que estaban llevando a cabo. Ante eso, se presentó el personal del municipio, que es el señor encargado del servicio eléctrico, el arquitecto Joel, que está a cargo del área de obras particulares, y una ingeniera, que es la técnica en seguridad y higiene del municipio, para verificar, hacer una inspección ocular de las instalaciones que habían sido colocadas. Esto en el margen, por supuesto, de una respuesta a la solicitud que no había solicitado la señora directora. Bueno, ¿ustedes ya elevaron un informe, digamos, que le presentaron un informe a la directora? Se labró un acta en ese preciso momento, el cual se dio a conocer en el mismo establecimiento escolar, el mismo día, para conocimiento de la señora directora y para también conocimiento nuestro. Y por supuesto que ya todo lo interno, ¿no es cierto?, a educación, ya lo elevan ellas a supervisión y supervisión a infraestructura escolar, donde la responsabilidad absoluta es de la empresa que contrató provincia y nosotros solamente acudimos a hacer esta inspección ocular.